Música Menelio Báez, poblador del asentamiento Virgen de Fátima de San Pedro de Icumandillú, relató que en compañía de sus vecinos Nelson López, Julián Solís, Lorena López y Raúl Centurión, se dirigieron para pescar a la zona conocida como Ucua Ambaú que desemboca en el río Aguaragumí. Al llegar al cauce se encontraron con dos boiyaguá. Pescar pues con su socio, entre cuatro, el pecho ya se toparon las lambolias, por lo menos y salidas, porque es moscaño. El pecho ya se atropellaron las pechas, como Panalá. El pecho ya se puso, 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 la se puso, el pecho ya se puso, el pecho ya se puso, 1 pecho ya se puso, a los pechos ya se puso. Muchos animales son animales, porque el pecho ya no se puso. Tenemos problemas, es ex leaking ajeno. Son pobres, los pechos ya son de la lápula. Los mayores son sus boias. Pechas, esas cosas son las muñeas de Bueyaguá. Cuatro metros y setenta dones. A ciudadanos gatos. cuántos kilos que unos cientos veinte a 130dt puts, El fiscal Carlos Magno II Alvarenga investiga a los involucrados ya que se trata de una especie en vía de extinción y dispuso el traslado al Museo de Historia Natural para su estudio, disecación y posterior exhibición. Adelantó que según biólogos que observaron la fotografía, se trataría de una anaconda. La técnica ambiental Andrea Ferreira aseguró que pese a su tamaño, se trata de un animal inofensivo, por lo que probablemente los pescadores hayan intentado intimidarlo, lo que motivó a su reacción.